Hay algunos que llegan las ramas prácticamente al agua, pero están muy tupidos, y otros sin embargo se ve como un medio de alto. El más tupido, el de la hoja más larga, es el de más glerojo, es el que no cae cerca del agua. Y los otros del medio son blancos, y el piñón y el salado están más, son más, de más crecimiento. Sí, sí, sí. Son más largos. En esta área de aquí, cuando la maría baja, la maría normal, cuando la maría baja, seco, se ve la gente que camina, caminando, que pasan de un lado a otro, se meten por ahí dentro de las raíces y todo, y en la tierra agarran las conchas, que son las almejas. Gracias. 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 Gracias.